Hola, bienvenidos a El Golfo Noticias Diarias. Hoy les traemos un tema candente que tiene a muchos hablando. La reconocida periodista Paola Rojas ha sido despedida de dos importantes empresas de medios, primero Televisa y ahora MVS Radio, de manera abrupta y sin previo aviso. Tras su salida de Televisa, donde llevaba años consolidando su carrera, Paola había encontrado rápidamente un nuevo hogar en Imagen Televisión, donde se le encomendó la conducción del programa matutino de Pisa y Corre, reemplazando a Nacho Lozano. Sin embargo, parece que los problemas continúan, ya que ahora ha salido a la luz que la periodista también fue echada de MVS Radio, donde conducía un programa vespertino de 12 a 1 de la tarde. Este despido de MVS Radio ha generado una gran confusión, ya que Paola llevaba apenas tres meses al frente de este programa y, según fuentes, tampoco le fue permitido despedirse de su audiencia ni de su equipo. La noticia fue revelada por el especialista en espectáculos Alex Caffey, quien reportó que Rojas salió de la empresa de una manera similar a como ocurrió con Televisa, sin aviso y de manera abrupta. Los reportes sugieren que esta decisión podría estar relacionada con su participación en Imagen Televisión, ya que no todos dentro de MVS estaban de acuerdo con que Paola asumiera roles en diferentes medios. Lo que parecía un cambio positivo en su carrera, tras su entrada a Imagen Televisión, ha resultado en una serie de despidos inesperados que han dejado a la periodista en una situación incierta. Los seguidores de Paola Rojas han manifestado su apoyo a la periodista en redes sociales, lamentando la manera en que ha sido tratada por ambas empresas. La incertidumbre sobre su futuro profesional sigue siendo un tema de conversación entre sus fans y en el mundo del espectáculo. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que hay algo más detrás de estos despidos? No olviden dejar sus comentarios y suscribirse a El Golfo Noticias Diarias para más actualizaciones de esta y otras noticias.